Quédate con él Vengo a confesarte la verdad Aunque no me creas Siempre te engañé Tú no eres feliz y yo lo sé Porque fui el primero Quien te hizo mujer Quédate con él Quédate con él Quédate con él Yo te olvidaré Con otra yo lo sé Quédate con él Quédate con él Quédate con él Borra mi recuerdo Con mentiras amor Hazle tus cantajes Quédate con él Y para el cachito bonito Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y llegó Y no está Jalado Jalado Vengo a confesarte la verdad Aunque no me creas Siempre te engañé Tú no eres feliz y yo lo sé Porque fui el primero Quien te hizo mujer Quédate con él 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 Borra mi recuerdo Con mentiras amor Hazle tus cantajes Quédate con él Borra mi recuerdo Con mentiras amor Hazle tus cantajes Quédate con él Con mentiras amor Con mentiras amor